Ahora quiero eliminar a este que está mirando para allá. Quiero hacerlo con Yuki. Vamos a poner aquí a este shibato de enemigos. Y no creo que haya problemas porque le he dado aquí al mapa. Si mantenemos nuestra posición agachada. Vamos a poner la trampa C. Tocamos el silbato y a ver si viene para acá. Y no creo yo que tengamos ningún problema incluso para esconderlo. Vamos a preparar. Si he preparado esto por si acaso, pero no. Ahora cogemos el cuerpo y lo escondemos. Y con el otro creo yo que podremos hacer igual de presa mía. A ver, un momento. Bueno, sería aquí. Yo creo que sí que podremos hacerlo. A ver, vamos a poner eso ahí por si acaso. También podríamos eliminarlo así. Aquí no. Bueno, vamos a hacer lo mismo que antes para estar seguros. Y cogemos el puñal por si esto no funciona. Ahora, nos vamos por detrás cuando regrese y lo eliminamos también. Procurando no levantarlo. Lo tal como se ve, pues ha funcionado. Y con Yuki podemos esconder los cuerpos sin miedo a que nos detecten en esta raya, en esta zona verde rayada de los enemigos. Aquí estoy con Ayato, para eliminar a este. Y este solamente, porque me he fijado en el mapa, es este puntito rojo, solamente aquí hay uno. Porque estos dos de aquí, pues el ángulo de visión no llega. Y estos de aquí, pues este tampoco llega por aquí. Si hay que tener cuidado, pues con este. Y entonces hay que hacerlo. Vamos a ver. Me voy a poner... No sé si sería desde aquí, pero desde aquí no voy a poder acceder. Tengo que venir por aquí. Cuidado con estos. Bueno, si con esto podré venir por aquí. Me puedo poner aquí, y en el momento que este vaya para atrás, que sería... Uy, me he equivocado. Uy, otra cosa. Este está lesionado. O sea, está... Así que vamos a curarlo. La S, en el momento que este marche, para atrás, porque tiene que dar tiempo que el cuerpo caiga. Ya. Ya. Esperemos que caiga antes de que este vuelva. Y yo, casi justo. Ya tenemos a uno. Ya podemos coger... A Yuki. ¿Dónde estás? Porque... Tendríamos, creo que es bueno alejarlo de aquí, porque está este tío. Y no se convendría alejarlo de ahí. Y... Lo voy a hacer... Con Yuki. Uy... Es... Es... Eso es. Ehm... Teniendo también cuidado este, porque es que me puede ver. Con Yuki voy a sonar el silbato para que venga para arriba. Y con Ayato... Voy a recoger otra vez... Otra vez el Shuriken. Aunque lo pueda hacer directamente con... ¿No? Me arriesgo... No me puedo arriesgar porque tendría que correr, creo yo, ¿no? Y tendría que salir corriendo... Ah, no, no, no. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Bueno, entonces lo voy a hacer con... Yuki... Silbato... Silbato, que es... Ahora cogemos a Ayato... Y le damos caña con... Vale. Que a mi ciudad por. Noved. äroves. Es decir. Dos. Un actuar. Ingamíja.